Estados Unidos y Corea del Sur arrancan nuevos ejercicios militares buscando estar preparados ambos ejércitos aliados para un contexto de guerra nuclear en contra de quien creen ustedes de Corea del Norte que conforme avanzan los días, semanas y meses va aumentando su arsenal y su capacidad nuclear dicen algunos con la ayuda tecnológica nuclear del Kremlin esto debido a que Corea del Norte le ha estado dando cientos de miles de proyectiles para la invasión de Putin a los ucranianos abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy les voy a dar todos los detalles sobre el arranque de nuevos ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos buscando estar preparados ambos ejércitos para evitar un ataque y un desastre nuclear que provenga desde Pyongyang desde Corea del Norte, acomódense bien en su asiento peregrinos primero hay que decir que estos son oficialmente los primeros ejercicios militares entre ambos ejércitos, entre el ejército surcoreano y estadounidense en este año además son los primeros en este año que estarán centrados en enfocarse en desactivar y desarticular la capacidad nuclear norcoreana ante un contexto de conflicto entre las dos Coreas pero un detalle sobresaliente que está poniendo en tela de juicio la capacidad norcoreana es que en estos momentos Corea del Sur y Estados Unidos han enviado a estos ejercicios militares el doble de tropas de las que participaron en estos mismos ejercicios militares el año pasado lo que nos dice este tema peregrinos es que se están preparando para un contexto cada vez más probable de conflicto entre las dos Coreas estos ejercicios militares denominados Freedom Shield estarán iniciando el día de hoy y se terminarán en 14 de marzo y como ya se los dije el principal objetivo de estos ejercicios militares conjuntos es estar perfectamente coordinados para desarticular las capacidades nucleares específicamente misiles de crucero norcoreanos además serán los primeros ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos después de que Corea del Norte rompiera el acuerdo en la frontera intercoreana que estipulaba que ni Corea del Sur ni Corea del Norte podrían acercar ciertas capacidades militares a ciertos kilómetros de distancia de cada una de sus fronteras en el mes de noviembre del año pasado Corea del Norte desactivó este acuerdo ante lo que Corea del Norte asegura es una amenaza cada vez más evidente de que Corea del Sur, Estados Unidos y también Japón se están preparando para tratar de acabar con el régimen norcoreano en el marco de estos ejercicios militares tácticos se estarán llevando a cabo también ejercicios de batallón es decir, para intentar replicar un contexto en el que tropas de Corea del Norte entran a Corea del Sur ahora bien, ¿qué exactamente van a realizar las tropas de Corea del Sur y Estados Unidos en estos ejercicios militares llamados Freedom Shield? pues básicamente participarán obviamente tropas de ambos bandos llevarán a cabo 48 rondas de entrenamiento en campos combinados que incluyen asaltos aéreos y ataques aéreos de precisión con aviones militares y submarinos nucleares ¿para qué exactamente van a simular este tipo de asaltos peregrinos? básicamente con estos lo que pretenden Corea del Sur y Estados Unidos es atacar y destruir misiles de crucero con ojivas nucleares que tengan los norcoreanos para evitar que los lancen hacia Corea del Sur veanlo así peregrinos Corea del Norte en el momento en el que si es que se lleva a cabo un conflicto entre las dos Coreas Corea del Norte buscaría presionar el botón para lanzar misiles de crucero con ojivas nucleares pues antes de que eso sucediera ya las fuerzas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos destruirían estos misiles que estuvieran en ciertos terrenos de Corea del Norte Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que en los ejercicios militares que acaban de arrancar también se van a centrar esfuerzos tecnológicos y de inteligencia para encontrar exactamente en donde se encuentran estos misiles de crucero que utilizarían los norcoreanos para atacar con ojivas nucleares al territorio surcoreano ahora bien estos ejercicios militares únicamente se tomarán como una práctica digámoslo así antes de los ejercicios de disuasión nuclear que van a realizar conjuntamente Corea del Sur, Japón y Estados Unidos en verano de este año en esos ejercicios militares que hay que estar muy pendientes si se van a estar realizando ejercicios militares directos para frenar y desarticular todas las ojivas nucleares norcoreanas recuerden algo peregrinos Corea del Sur ya tiene en su poder poderío militar nuclear de Estados Unidos poderío militar que incluye el portaaviones nuclear Ronald Reagan y submarinos nucleares de clase Ohio que pueden disparar hasta 150 misiles Tomahawk en un mismo lanzamiento Corea del Norte ha dicho que están incrementando sus capacidades nucleares precisamente por culpa de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón que están realizando ejercicios militares y por la cercanía que cada vez se estrecha más entre estos tres países sin embargo los países aliados argumentan que ellos se están acercando más por el tema de que Corea del Norte está incrementando su arsenal nuclear además recordemos que Estados Unidos ha dicho que en el dado caso de que Corea del Norte se atreva a atacar Corea del Sur en términos nucleares eso provocará el fin total del régimen de Kim Jong-un de alguna forma dando a entender que en cuestión de horas que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón desaparecerían de la faz de la tierra al régimen de Kim Jong-un además recordemos la visión de un bando y otro Corea del Norte por su parte considera que estos ejercicios militares son preparativos para atacar a Corea del Norte mientras que Estados Unidos y Corea del Sur argumentan que estos ejercicios militares los llevan a cabo para estar preparados ante un ataque norcoreano aquí la pregunta es peregrinos ustedes a quién le creen quién creen que tiene la mejor versión de la historia creen que Corea del Sur y Estados Unidos tienen razón en realizar más y más ejercicios militares debido al incremento en las capacidades nucleares norcoreanas o le dan la razón a Kim Jong-un que argumenta él se está rearmando y modernizando sus capacidades nucleares precisamente por tantos ejercicios militares entre los aliados Corea del Sur, Japón y Estados Unidos ¿qué creen ustedes peregrinos? ¿estaremos a punto de presenciar un nuevo conflicto de escala global entre las dos Coreas? les recuerdo algo que seguramente ustedes no tienen en el panorama peregrinos Corea del Norte tiene un pacto de seguridad defensiva con China es decir que si Corea del Norte entra en guerra con Corea del Sur China tendría la obligación de enviar poderío militar y tropas al territorio norcoreano para apoyar a Kim Jong-un la pregunta es ¿China realmente enviaría sus tropas a combatir de lado norcoreano en contra de Corea del Sur si esto ocurriese? y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima